Don Erick Duperón, nuestro camarógrafo profesional, lo tenemos aquí, ¿esto es en vivo? Hay cosas que ocurren así, ¿esto es en vivo? Don Erick nos pidió dos minutos para explicar al país sobre una promoción que es la Unitranfer, de qué se trata, que tiene un sorteo de unos 100 mil pesos con Caribe Spray y todo esto, Don Erick Duperón, ¿de qué se trata la promoción esta? Buen día, Don Erick, explíquenos de qué se trata. Gracias por este espacio, como la Unitranfer es un familiar de la Unibank, Unitranfer está afiliado con Caribe Express, entonces... ¿Cómo no? ¿Usted qué está explicando? ¿Usted qué sabe lo que está explicando? Unitranfer está realizando una rifa el 24 de diciembre, como para los haitianos y dominicanos que siempre envían remesas hacia Haití. Entonces, ¿tú lo vas a decir en francés? Sí, ahorita. O sea que por cada envío tiene más oportunidad de ganar. Sí, 5 mil pesos, porque son 20 premios con 5 mil pesos, entonces en total son 5 mil pesos. Entonces, digáselo ahora en francés. Bueno, yo creo que la Unitranfer está realizando un tiraje del 24 de diciembre, del 24 de diciembre, de todo, en francés para ... Y a pedido, el December bukan más de circla 해� con el email, el 4 El programa Radio ICIT es de 5 a 6 de la mañana en el CDN que es de 92.5 FM. Cada mañana a las 5 de la mañana hay un programa de Radio ICIT. Muchas gracias a don Eridu Perón, nuestro camarógrafo profesional, por compartir este momento con nosotros. A ustedes muchas bendiciones. Mañana aquí seguimos en los emblemáticos del San Edrín. Don Reyes Álvarez de los Santos, nuestro productor general, tirando piedras para adelante, para atrás y para los lados. Porque aquí se dice la verdad y solo la verdad y siempre contra la corrupción y la impunidad. Hasta mañana.